La pregunta que le había hecho entonces era, ¿por qué creen que si después de hacer un procedimiento, un tratamiento y el reposo necesario, se volvió una recidiva y estos individuos volvieran a dar la misma signología? ¿Por qué cree usted que podía pasar esto? De lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Qué opinión tiene al respecto? 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 Si no me siento muy suave. ¿Es algo más congénito? No. No. O sea, congénito. Sí, en parte tiene una correlación. Pero, sí, en algo, en algo. Pero, más que nada, es otra la respuesta. ¿Alguien me escribió por chat? ¿Alguien me escribió por chat? ¿No creen que estoy hablando solo? No estoy tan rayado. Me falta un poquito. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Alguien más atrás? ¿Alguien más atrás? ¿Alguien más atrás? Profe, ¿se encuentra ahí? Sí, aquí estoy, esperándolos. Hola, oye, hola, Conector Escalona. Oiga, profe, ¿sabe que no sé qué pasó en delante? Que no pude enviar el control y tampoco podía entrar a su clase. Y tuve que consiguir un celular para poder ingresar. ¿Alguien tiene alguna opinión por qué podría recidivar esto? ¿No? ¿Alguien tiene alguna opinión por qué podría ser algo congénito? Bueno, me parece que nadie colocó atención a la primera parte que expliqué, de la madurez ósea. Porque si el caballo se encuentra, si un caballo madura en forma tardía, que ahí podría tener algo de explicación de una persona que acotó esa parte. A lo mejor por línea genética, son caballos que maduran más tarde, porque a lo mejor son más altos, o tienen mayor desarrollo, mayor envergadura. Entonces, su crecimiento se prolonga más en el tiempo. Obviamente van a madurar más tardíamente. Van a sufrir muchas más veces este problema, porque en su rango etario, antes de llegar a los 36 meses, van a tener más complicaciones. Pero a lo mejor un caballo puede madurar a los 28 meses. Entonces, a lo mejor en su rango, entre los 24 y los 28 meses, a lo mejor solamente va a padecer una sola vez este problema. Que no sea en gripe de carrera. Pero el que llegue a los 36 puede ser dos o tres veces. Entonces, esa es la complicación que tienen. Por eso puede llegar a suceder más de una vez. Y, lamentablemente, cuando sucede más de una vez, vuelven a hacer el mismo procedimiento. Por favor, que les quede claro, sí. El tratamiento es sintomático. Manejo dolor. Lo otro es reposo. Eso es todo. Nada más. Y la radiografía, una radiografía esta para determinar y corroborar que... Hacer el diferencial, porque puede haber una fisura o una fractura. Entonces, ahí hacen el diferencial con esta radiografía. Si no hay fisura, no hay fractura, y está esta alteración de arquitectura, eso. Pero es titi metacarpeana. Para eso esta radiografía. Y si tomo una radiografía más dorsal, les sirve para ver el patílogo grisínico. ¿Ya? Ojo, y las fracturas pueden tenderse a la articulación del nudo. Entonces, es complicado eso, porque puede estar acá abajo una fractura. Entonces, te puede dar esa sinología. Y pueden haber también fracturas transversas, o a lo mejor una patada de otro caballo, o una caída. Entonces, siempre las fracturas, sobre todo del metacarpeano principal, son de carácter reservado. ¿Ya? Y la mejor resolución para esta es la osteosíntesis. O sea, placas y tornillos. En cambio, las fisuras se tratan. En las fisuras hay varias técnicas que se tratan. Incluso hay una técnica que utiliza, hacen varias perforaciones alrededor. Y hay otra que pasa en una aguja aquí. Que más que nada es estimular el hueso para que genere más tejido. Y solucione el problema de las fisuras que puedes tener. ¿Profe? Cuénteme. Entonces, posterior a los 36 meses ya no debería darse esta complicación. A no ser que ya tenga un problema esquelético. En final, sangre en el hueso de carrera. Por eso es muy raro que suceda en otras razas. Porque obviamente otras razas comienzan su trabajo incluso de amance en la primera etapa de un caballo. Para que puedas sostener un jinete en su lomo. Empiezan después de los cuatro años. En cambio, aquí ya los dos o dos años y medio. Incluso antes de los dos años y medio ya están compitiendo. Entonces, es mucha la diferencia. Hay caballos financieros de carrera que a los cuatro años ya están terminando su vida competitiva. Y otras razas recién están comenzando un proceso de amance. Comenzando, imagínate. Y estos ya están terminando su vida deportiva. Entonces, esas son las grandes diferencias. Más que nada, eso quería comentarle con respecto a esta patología. ¿Me quedo medianamente claro entonces? Exostosis o que en la jerga épica lo conocen como sobre hueso. ¿Ya? Exostosis es un crecimiento benigno, óseo, que sobresale de una superficie ósea. O sea, está sobre. Por eso le denominan agente sobre hueso. Porque sobrepasa como un callo que se formó. Esto, más que nada, va asociado a que el individuo no tuvo el tiempo de reposo necesario. Y ese lugar no estuvo estable. Y como no estuvo estable, no tuve la estabilidad necesaria, el reposo necesario. Obviamente, en el proceso de cicatrización o de reparación más que nada ósea, llegó más tejido que el adecuado. Entonces, sobresale la superficie, no queda liso. Y las causas son inflamaciones periodontales o pequeñas fracturas que no mantuvieron el tiempo adecuado de reposo. ¿Ya? Las consecuencias, si están muy cerca, por ejemplo, de un tendón, el movimiento normal del caballo puede comprimir este tendón. O el roce, puede empezar un pequeño roce. Y el movimiento constante del caballo, el ejercicio, puede causar una inflamación por presión. Y obviamente, va a causar alteraciones en el tendón. Y este puede, obviamente, en el signo, va a ser una claudicación. Porque va a estar comprimiendo de alguna forma el tendón. El tratamiento es solución quirúrgica. O sea, extraer este crecimiento exagerado, óseo-venil, ¿no? Y en otros casos, usa cáustico en la zona. Hace una pequeña aplicación de cáustico solo en ese punto de hueso. Cuando es temprano, o sea, cuando empieza recién a formarse esta exostosis, la aplican y como se usa una inflamación, generalmente esto se genera una reabsorción. O sea, no es que desaparezca, pero sí disminuye su tamaño. Y de repente con eso es necesario. Es suficiente, ¿no? Es suficiente para que no cause alteraciones de compromiso de otras estructuras. Si es así, es la solución. Si no la otra, es una solución de tipo quirúrgica. Otro problema que podemos tener es la sesamoiditis. ¿Qué es la sesamoiditis? Es una deformación de los sesamoides, en este caso los proximales, sobre todo las extremidades anteriores. Los sesamoides se mantienen en su lugar debido a la flexión de ligamentos suspensorios en sus superficies abaxiales y hay un número considerable de ligamentos sesamoidianos. Ustedes ya conocen ya. Esta inflamación de los sesamoides proximales va generalmente acompañada de una periostitis y también una osteitis de estos huesos. Esta es una lesión que va o es provocada más que nada por el esfuerzo exagerado sobre el mundo. ¿Cuándo? Durante ejercicios de velocidad. Es una lesión de los ligamentos que altera el aporte sanguíneo a estos huesos. Como se ven alterados los ligamentos, altera el aporte a estos huesos, el aporte sanguíneo a estos huesos. La sesamoiditis generalmente está acompañada por esta periostitis y esta osteitis y esta lesión va al trabajo en exceso del caballo o al sobresfuerzo más que nada de la articulación del nudo. Y aquí se produce la lesión y va asociada también a la lesión del ligamento suspensor. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo con el coentendido. Porque ahí va el aporte, realmente el gran aporte sanguíneo a estos huesos. Recuerden que los sesamoides, los proximales obviamente que estamos hablando, son importantes porque son parte del aparato suspensor del hueso. Y también de la articulación de la carpa falangica, obviamente. Y por ende son muy susceptibles a lesiones, sobre todo en equinos de velocidad. Entonces hay que tener ojo con esto, con este individuo, sobre todo en equinos de velocidad. Si usted obtiene una imagen radiológica, lo que pueden observar más o menos son algunos cambios en el sesamoide. Pueden observar osteofitos o entesofitos, aumento de los canales. Y aquí hay un... Yo tengo una complicación. Porque algunos hablan de canales vasculares. Yo ahí difiero un poco, porque canales vasculares en un hueso, para mí me suena ya extraño, por cómo se ríe un hueso. Más que nada para mí son canales sinoviales. Porque van asociados más que nada a líneas radiolúcidas. Que es por un efecto de densidad ósea. Y eso es lo que uno ve. Puede ser como la irrigación del hueso, pero es una acotación más que nada personal. Que comparto yo con varios colegas y otros que dicen que no, porque se lo denominan canales vasculares. Pero ahí hay un problema de interpretación más que nada. Pero los dejo ahí como comentario. Y también pueden encontrar otros cambios acá. Osteólisis focal. Esos más o menos son los cambios que pueden observar en forma radiológica en los huesos sesamoideanos. Sobre todo en la superficie abaccial del sesamoide. Sesamoidea afectado más que nada. Y caballos de velocidad o caballos que están bajo en un trabajo muy intenso. Y sobre todo a edad temprana. O sea, de nuevo caemos en lo mismo. Lo otro es que tener cuidado también con el tipo de pista. También está involucrado cuando o en la superficie en la que trabajan o compiten que no esté en buenas condiciones. También puede traer estos trastornos. El tratamiento. Aquí ya empezamos de nuevo con el mismo sistema. El cáustico que lamentablemente exceden o sobrepasan el uso que se les da por una cosa de de comodidad más que nada para el que lo está utilizando porque para el equino para mí no tiene ninguna comodidad porque tener una quemadura en piel no tiene o sea, no la encuentro por ningún lado o sea, para mí no tiene ninguna explicación lógica. Pero bueno eso hay que combatirlo más que nada. He sido siempre un ferviente, combatiente de de estos manejos que se hacen tan tan antiguos que que más que nada pasan en un sistema de una tradición que no tiene ya sentido con el nivel de conocimiento que existe. Lamentablemente todavía en algunos lugares se realizan y y algunos colegas todavía eh lo defienden para mí no tiene ninguna explicación lógica desde el punto de vista técnico médico pero bueno eh lo otro también que se puede administrar son corticoides con una artrocentesis o sea, uno ingresa al nudo y puede sobre todo cuando es muy álgico en mucha inflamación uno puede ingresar con corticoides lo otro también que uno puede ingresar es con eh bueno y estos estas triamcinolones que uno puede utilizar ahí ojo que siempre el corticoide de elección para la articulación es la triamcinolona y esta en marcas comerciales está como triamcinolona el atridem tricorti betalog te podraja esos son los que más pueden encontrar y ácido hialurónico pueden encontrar MAP5 LUP10 LEYEN que es muy bueno esto ácido hialurónico sintéticos que también son muy buenos para la articulación eh y eh condor protectores también son coadyuvantes para las articulaciones para ello están mmm Equiflex eh artroglican mmm Natural Flex Strait HA Flex Max bueno ahí tienen algunos que pueden utilizar que se utilizan bioral y más que nada es el reposo y un buen manejo y un buen equilibrio de reyes ¿ya? palanca apoyo muy equilibrado y también el antero posterior ¿no? y vamos ayudando al a estos individuos aquí tenemos la articulación del nudo y tenemos un sesamoide esto es lo que ustedes pueden observar y otra patología que podemos encontrar nosotros son las fracturas de los sesamoides proximales estos pequeños huesitos que están como ustedes vieron acá que están en la zona posterior del nudo actúan con forma de ustedes los ven acá con forma de polea para el ligamento suspensor las fracturas de estos huesos de estos huesos par estos huesos globosos par se producen con frecuencia en individuos jóvenes el problema es que se puede producir hasta por una abunción y eso es complejo porque ahí es donde se genera esa abulsión es por la inserción del ligamento suspensor con gran dolor una claudización marcada entonces ahí hay que tener cuidado ¿ya? en algunos equinos lamentablemente puede esta fractura por abulsión puede pasar desapercibida sobre todo cuando va asociada al ligamento suspensor y se detecta solo por radiografía porque hay un dolor y hay claudicación y mucho solamente eso fue lo único que observan pero no el origen por eso es necesario cuando vean esto radiografías ¿ya? para dar un diagnóstico definitivo importantísimo esto cuando sucede las fracturas en animales jóvenes cuando sucede este problema en animales ya más adultos las fracturas de los huesos de esa moya pueden ver lugar a cogeras crónicas o recurrentes y hay también pequeñas fracturas que son por ejemplo las de apiceo apical que que es la parte superior del hueso que en general tienen un buen pronóstico siempre y cuando se haga una intervención quirúrgica o sea es favorable con un buen tratamiento un buen reposo no tendría graves consecuencias por eso es favorable cuando la fractura está en el cuerpo con intervención quirúrgica se determina su pronóstico reservado esa es la complexión que trae y cuando la fractura es en la base con o sin cirugía el pronóstico es desfavorable ¿ya? ¿por qué? porque esto los huesos se mueve están incorporando al ligamento suspensor entonces ahí trae graves consecuencias por las presiones que se van ejerciendo porque tracciona constantemente el hueso se se mueve y obviamente nunca le va a dar un un buen reposo para su buena recuperación entonces esto va va a solucionar no de muy buena forma lo que te va a dar una grave complicación para este potencial atleta y las causas son pistas en mal estado generalmente o esfuerzos muy intensos aquí tenemos una fractura de ápice y la otra puede ser una fractura del del cuerpo que puede ser acá y después puede ser también una fractura de la base que puede ser acá abajo pero esta es la fractura más típica de samba y la solución quirúrgica aquí pueden colocar un par de tornillos para sustentar sostener este esta fractura que está aquí ¿qué otro tipo de complicaciones podemos tener? son las fracturas de la primera y segunda falange o también podemos hablar de fracturas de de cuartilla también se pueden conocer así pueden tener distintas formas dependiendo de las características estas tienen y la que generalmente está más comprometida así es la la primera falange son por lo general son longitudinales y van hacia abajo desde la articulación del nudo y pueden ser completas o incompletas otra cosa se pueden o no se pueden desplazar y la otra característica de esta fractura es que puede ser simple o también puede ser con minuta las que son simples y sin desplazamiento con un buen vendaje y un buen descanso andan bastante bien y y con y tienes menos complicaciones en el tiempo y otras que es necesario ya hacer una osteosíntesis y alinear bien de buena forma y con que se pueden alinear y solucionar el problema con tornillo de fijación las fracturas con minuta que se dan más aquí están asociadas a a la corona y esta ya el pronóstico es desfavorable para la actividad deportiva la parte de la segunda falacia esa es la más típica y es desfavorable la característica que esta tiene la solución es es en casos benignos como decía acá yeso osteosíntesis si si no tiene grandes complicaciones o incompleta o o no se desplace generalmente con un yeso un buen ventaja solucionamos una osteosíntesis casos benignos pero si ya nos complicamos por ejemplo como la fractura con minuta de la de la corona o sea la altura de la corona ya tenemos grandes complicaciones en el mundo deportivo y aquí tenemos una imagen de de estas fracturas que hay más de una se encuentra aquí se abarcan toda la primera falange el incluso su borde articular y está muy llegando muy cercano también al otro borde articular esto es más complejo porque cualquier presión esto puede generar un desplazamiento entonces esto lo mejor es fijar mediante tornillos para que te de mayor estabilidad y así te mantenga también de buena forma y alineada en las articulaciones porque alterándose este borde articular se altera todas las características del movimiento del caballo bueno y esto ya si se dan cuenta este es de la segunda falange este es denominado una fractura pues está ahí aquí hay muchos fragmentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10 a lo menos 10 fragmentos por eso uno cuenta Luis a lo menos con 10 fragmentos este es una fractura por una explosión de la segunda falange este pronóstico ya es lapidario para la vida deportiva de este individuo aquí no tienes donde firmarte para poder hacer este manejo y un pronóstico totalmente favorable y incluso esto se hace en procedimientos para ver potencialmente cómo va a quedar este individuo y si es viable incluso hasta para la reproducción viendo en qué grado de claudicación queda porque el daño articular sobre todo este borde hay que evaluar para ser viable o no para la reproducción inclusive y la fractura de la tercera falange es realmente es desfavorable por la formación de que hay ocio sobre todo cuando está inestable y por el efecto que se va produciendo con la segunda falange y la apobotrópica o sea el samoidio también distal la única forma de tratar esto es con herraje de compresión tiene una recuperación muy lenta hay que tener mucha paciencia por las posibles alteraciones que pueda traer entonces hay que irlo evaluando y viendo la sinología que estaba teniendo entonces más que nada esto es paciencia porque es poco lo que puedes hacer dentro del casco entonces más que nada es eso tienes aquí esta fractura que está acá lo único que te queda es colocar un una herradura puede ser con varias pestañas alrededor para hacer una presión y que no se genere el movimiento del casco y mantener en reposo este caballo por el tiempo que sea necesario y que esto se mantenga alineado porque esto te puede alterar incluso el borde aquí el borde articular es importante también ver esas características que no te puede causar un problema a futuro también ya dejemos esto hasta aquí y en diez minutos más nos encontramos que no te pido que no te pido que no te pido